Es imposible cuando uno quiere, ahí estaba Baby It's You con The Beatles Complaciéndonos Sí, a nosotros, finalmente se nos dio Porque también tenemos que complacernos, no es nada más para el poco de locos que nos escuchan por allí Ese montón de locos que disfrutan toda la semana con la música que sacudió al mundo Así mismo es, gracias a todos por su sintonía Y gracias por dejarnos disfrutar junto a ustedes de esta maravillosa música La mejor música de todos los tiempos aquí todos los domingos de 6 a 8 a las 18 por la 91 Locos por los Clásicos Así mismo es, recuerden que Locos por los Clásicos es una producción de Rafael Durán y Carlotti Peralta para la 91FM Y llega a ustedes gracias a Claro, la red donde todo es posible Bye bye, cuídense mucho